Lo ha anunciado, Mauricio. Muy buenas noticias. Resulta que un equipo peruano ha creado una prueba rápida, pero molecular, es portátil y de bajo costo. Por supuesto que es para diagnosticar la COVID-19. Vamos a enlazarnos con Edward Málaga. Él es investigador biomédico y jefe del Laboratorio de Neurobiología de Desarrollo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. para que nos dé más detalles de qué se trata, cómo así llegaron a desarrollarlo, pero sobre todo si es que esta ya puede ponerse en práctica, si se puede utilizar a través de las autoridades de salud. Edward, muy buenos días. Buenos días, Mabel. Fernando, ¿cómo están? Bien, Edward. Gracias por estar con nosotros viernes. Yo estoy absolutamente acostumbrado a hacer un día Fernando, otro día Renato, otro día Jaime. Olvídate. Perdóname, perdóname. Yo voy a hacer Leslie Show. Leslie Show voy a hacer un día. Y yo talía. Exacto. Cantemos, cantemos. A ver, la dúo, por favor. Muy bien. Así de alegre nos ha puesto la noticia, Edward, de verdad. Y nos complace mucho poder compartirla con todos. Ustedes son un grupo de científicos que ha estado trabajando desde hace cuánto tiempo en esto. El proyecto salió, digamos, a principios de la pandemia, cuando se anunció que la pandemia llegaba al Perú, a principios de marzo. Bueno, muchos científicos en realidad empezamos a pensar qué podemos hacer, cómo podemos ayudar desde nuestra cantera. Y las posibilidades eran tres, y es justamente lo que están haciendo varios colegas. Uno es pruebas diagnósticas, otra rama son las vacunas, y otro es la búsqueda de medicamentos. Así que yo decidí apuntarme por el tema de las pruebas moleculares, conversé con varios colegas, armamos un consorcio de cuatro laboratorios, dos de la UPC, dos de Cayetanerea, donde estoy yo, y con un colega en Alemania y otro colega peruano, Pío Rodríguez en Stanford, decidimos montar este proyecto. ¿Y es un equipo multidisciplinario o todos tienen la misma formación académica? Digamos que todos estamos muy cerca de la biología celular y molecular y bioquímica, ciencia de la vida en realidad, no es tan multidisciplinario como para otros tipos de desarrollos. O sea, biólogos... Biólogos en esencia. En esencia biólogos, cada uno ya con una especialidad distinta, pero... Correcto. De alguna manera, la matriz de la formación es la biología. Claro, por ejemplo, yo me dedico normalmente a trabajar temas del cerebro, a entender los mecanismos de neurodegeneración, buscar curas contra esto, pero lo que pasa es que en todas estas especialidades, uno siempre usa la biología celular, molecular, la genética como herramienta. Y este tipo de desarrollos para el COVID requieren esas habilidades. Entonces, es como que... Ahora... Poniéndolo en sencillo, es como que si sabes cocinar, puedes preparar un plato más, ¿no? Ah, sin duda. Buena analogía. Ahora, explícanos cómo funciona esto, porque parece ser un punto medio entre la prueba rápida y la prueba molecular. La prueba rápida, que tarda 20 minutos, te sacan una gota de sangre para ver si has desarrollado los anticuerpos, y la molecular que demora varias horas, si no días. Bien. A través del hisopado, ¿no? Claro. Quiero aclarar también que no es que hayamos nosotros creado o inventado esta prueba, porque las metodologías y las técnicas se han venido desarrollando en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, en dos grupos, uno en MIT y otro en Berkeley, en Estados Unidos. Y estas técnicas se han ido implementando y se han ido desarrollando para detectar el coronavirus. Tal es así que recién, hace cosa de dos semanas, el tipo de metodología se ha aprobado por la FDA y van a empezar a hacer los kits pronto ya en Estados Unidos. Lo que nosotros hemos hecho es tomar estas técnicas, juntarlas con otras, combinarlas y tratar de buscar una combinación óptima. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Pues, efectivamente, es una especie de híbrido en lo práctico, ¿no?, entre la prueba llamada rápida y la molecular. Pero lo que hay que aclarar también es que las verdaderas categorías son moleculares de sus serológicas. Y de ambos tipos hay rápidas y lentas, ¿ok? Entonces, la idea era justamente desarrollar una prueba que tuviera todas las ventajas de la prueba molecular, que es la más precisa, la que detecta el virus de manera temprana, con mucho menos error. Para que los oyentes nos sigan, en tiempo presente, en tiempo real, la molecular te dice que en el momento el virus está dentro de tu organismo. En cambio, la serológica te dice, lo has tenido porque he identificado los anticuerpos del coronavirus. Claro. Dicho esto, sigamos, Eduardo. Claro, eso ha sido una decisión, creo que, difícil y bastante controversial para el gobierno, ¿no?, porque tenían que escoger entre lo que tenían a la mano y lo que querían, pero no podían obtener. Las pruebas serológicas tienen el inconveniente de que detectan por dónde ha pasado el virus, con una ventana de tiempo bastante grande. Puede ser entre 5 hasta 15 o 20 días en que uno tiene el virus al inicio de la enfermedad y la prueba serológica o rápida, como le llaman, no lo detectan. Entonces, es una persona que está contagiando abiertamente y que cree que es negativa porque se ha tomado esta prueba. Pero va a ser muy... El otro problema con este tipo de pruebas es que a veces pueden detectar otros coronavirus parecidos que no causan esta enfermedad y llevarte a la conclusión errónea de que tienes el nuevo coronavirus cuando en realidad no lo tienes. Si tienes otro coronavirus que no es tan, digamos, no es tan dañino como este, ¿no? Eduardo, va a ser muy valioso que nos expliques con lujo de detalles esta prueba que ustedes han creado con un equipo interdisciplinario en el mundo, como has precisado, para saber si ya la podemos producir acá masivamente esta que tiene unas características que está entre una y otra. Pero te ruego que permanezcas con nosotros durante este brevísimo receso para desarrollarnos porque el coronavirus, como ya nos han dicho hasta el cansancio y ojalá lo tengamos claros, se queda, se queda y hay que convivir con él sin que nos siga matando. Eso es absolutamente viable con responsabilidad y con información acertada como la que nos vas a dar al volver. Gracias, Eduard Málaga de la Universidad Cayetano Heredia. Regresamos. Nuestra conversación con el biólogo Eduard Málaga de la Universidad Cayetano Heredia que nos da todos los detalles de esta prueba que han creado para confirmar si los peruanos tienen o no coronavirus. Realmente un avance, un aporte, una noticia esperanzadora que estamos compartiendo con él en línea. Ocurre, Mabel, que antes de desarrollar la noticia anunciada tenemos que irnos al Congreso de la República. Ahí está Carlos Villarreal esperando por el despacho que tiene que compartir con todos nosotros. Buenos días, Carlos. Directo en directo. Buenos días, Mauricio Mabel. Directo en directo. La ministra de Economía, María Antonieta Alba, se presenta ante la Comisión Especial de Reforma del Sistema Pensionario. Es una comisión multipartidaria. Ella está presente en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea y expone en estos momentos sobre el contexto en que está el Perú por el tema de la pandemia. Escuchemos a la ministra de Economía. Proteger la mayor cantidad de vidas y la salud de los peruanos. Lo que vemos es que hay diversos... Se vienen implementando programas de reapertura económica, lo cual se refleja en algunos indicadores. ¿Puedo hacer una pausa, por favor? Vivo y en directo desde el Congreso de la República. Repito, sesión de la Comisión Especial del Sistema Pensionario. Reforma en ese sentido. Comisión multipartidaria. Y expone la ministra de Economía sobre la situación que atraviesa el Perú y básicamente el tema económico que está vinculado a la crisis que actualmente estamos viviendo. Ella también va a exponer respecto a la situación en torno al sistema pensionario y todo lo que implicará la reforma. Además, por supuesto, lo que se tiene que invertir y el costo-beneficio que tiene para los habitantes del Perú. Vamos a regresar en unos minutos nada más luego que se restablezca la comunicación y, por supuesto, la exposición de la ministra de Economía. Adelante, compañeros en Estudios. Muchas gracias, Carlos. Son las 10 y 37 y retomamos la conversación con Edward Málaga Trillo. Él es investigador biomédico y ha estado a la cabeza en el Laboratorio de Neurobiología del Desarrollo de la Universidad Verona Cayetano Heredia en el desarrollo de esta prueba rápida molecular portátil y de bajo costo que estaba a punto de explicarnos, Mauricio, y de darnos las precisiones de cómo trabajaba esta prueba rápida molecular. Edward. Perfecto. Gracias, Madel. Pues, con lo que les conté hace un momento, queda claro que la opción, entonces, es la prueba molecular, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero la prueba molecular también tiene sus inconvenientes. La prueba molecular es cara, requiere equipos sofisticados, un laboratorio bastante especializado, personal altamente capacitado, no es algo que se pueda llevar a cualquier lugar. Y, de hecho, hemos tenido problemas con la escasez de ciertos reactivos porque todo el mundo está haciendo el mismo tipo de prueba. Esta prueba se basa normalmente en una técnica que se llama PCR, que básicamente lo que hace es copiar el genoma, el material genético del virus, para poder verlo, para poder detectarlo, porque cuando uno obtiene una muestra de una persona infectada, la cantidad de virus, la llamada carga viral, que hay en ese paciente es muy reducida, es muy difícil detectar realmente esa cantidad de virus. Entonces, por eso, la PCR, la técnica estándar molecular, lo que hace es copiar muchas veces esa molécula para poder detectarla con unos instrumentos de fluorescencia. y justamente este equipo es la base de la dificultad porque este tipo de análisis requiere hasta cuatro horas porque la máquina tiene que alternar precisamente entre tres temperaturas y este es uno de los cambios que nosotros estamos introduciendo en nuestra metodología, que es utilizar otro método que requiere solamente una temperatura y quince minutos en vez de cuatro horas para hacer el mismo proceso de copiar el material genético del virus. Entonces, ahí nos estamos ahorrando un montón de tiempo y dinero solamente en ese paso. Y adicionalmente, se agrega otro paso más que todo se hace a través de enzimas que son aisladas de bacterias que son capaces de reconocer esta secuencia viral y emitir una señal más potente que la del PCR. Entonces, tenemos una reducción en el tiempo, una reducción en el costo y además un aumento en la sensibilidad del método. O sea, bastante más eficiente que la molecular que es la que hemos aplicado masivamente en nuestro país y también que la serológica. Es más eficiente que ambas. Otro punto importante, perdón, también es que, como ya lo mencionaba a ustedes, es que es portátil. O sea, se puede hacer en un laboratorio a todo dar pero también se puede llevar a entornos rurales, a consultorios pequeños porque no requiere una instrumentación compleja ni personal altamente especializado. Son solamente tubitos que hay que mezclar y esperar. Y la tirita está de papel que han visto. Has detallado muy bien la diferencia de tiempo que mientras una se toma cuatro horas, esta que ustedes han creado lo puede hacer en 15 minutos. Pero esto implica que en 15 minutos tú tienes el resultado o un poquito más. Es un poco más. El evaluado, un poco más. No, o sea... No, claro, es un poco más porque yo te he dicho 15 minutos para esa parte del proceso. Ajá. La prueba en total, la prueba diagnóstica en total se reduce aproximadamente a 40, 42 minutos, de los cuales 15 minutos son el copiado y estos otros 10 minutos son de la detección y al inicio tienes otros cerca de 15 minutos para extraer el virus. O sea, son tres pasos, ¿no? Y sumados dan los 40 minutos. Pero podríamos admitir, de acuerdo a lo que has expuesto con los argumentos que hemos escuchado, que sería más rápida que la molecular, más barata y hasta más eficiente, ¿no? Porque la molecular tienes que volver con la muestra del hisopado, esto que han extraído de tu fosa nasal, ¿no? A los que no se han hecho molecular o a los que se están informando la diferencia entre una y otra y se lo llevan a un laboratorio. En este caso nos estás detallando que ustedes van con todo un equipo y ahí mismo, ¿no?, obtienen todo. No es necesario que la muestra obtenida del paciente regrese físicamente a otro lugar. Claro, permite la descentralización de los análisis. Y no solamente estamos hablando de entornos, digamos, sencillos, sino también universidades, ¿no? Que esto ha sido una gran discusión desde el principio, que los análisis estaban centralizados en el INS y hoy en día en el INS hay un par de dependencias más, tres o cuatro o cinco que están haciendo pruebas, pero en muchos laboratorios de universidades hay infraestructura, hay equipos, hay personal capacitado que puede hacer esto y otros tipos de desarrollos. Es importante mencionar que no somos los únicos, hay tres o cuatro grupos más de científicos que están trabajando en desarrollos parecidos. Y también quiero resaltar la importancia del apoyo privado. Por un lado, CONCITEC ha apoyado a algunos de estos. En nuestro caso, hemos obtenido la financiación a partir de, básicamente, pasando el sombrero, tocando puertas a grupos como Intercorp, Los Añaños, Acepharma, Isarret, Minera Poderosa. Es decir, ha habido una, digamos, un volcamiento de interés, de solidaridad para tratar de llegar a este tipo de desarrollos. Y lo han logrado, lo han concretado, ¿no? Si me permites, yo tengo dos preguntas. Una, un punto para aclarar y la otra, a ver, la primera es, ¿esta prueba se hace a través de sangre o de mucosidad? Y la segunda es, ¿qué hace falta para que ya se pueda utilizar, para que pueda ser masivo su uso? Perfecto, no se trabaja con sangre, se trabaja o con el hisopado tradicional o con saliva. Y saliva teniendo las ventajas que también ya les mencioné. Ambas tienen la misma eficiencia, ¿no? No es que una sea más eficiente que otra. Bueno, los mismos estudios indican que la saliva es más eficiente. Más eficiente, inclusive, que el hisopado, que es lo que estamos haciendo. Ok, gracias. Adelante. El hisopado puede llevar también a faltos negativos, porque ustedes, bueno, estoy seguro que han visto imágenes y videos de cómo se hace un hisopado. Y la técnica es un poco complicada porque hay que introducir el hisopo bien hasta el centro de los recuerdos, ¿no? Para poder llegar. Sí, sí, sí. Y la segunda parte de la pregunta de Mabel, porque queremos cerrar esto bien completo, es, ¿estamos en condiciones de fabricarla masivamente y que esto nos ayude con la data y saber controlar a nuestros compatriotas dentro de esta pandemia? Mauricio, todavía no. La respuesta es breve. Todavía no, pero estamos trabajando en eso. Lo que tenemos ahora es un prototipo que ha funcionado y ha detectado el virus en una muestra de un paciente peruano. O sea, en una muestra real. Ok. Ahora, el paso que sigue, al igual que con las vacunas y los medicamentos, es validarlo de una manera clínicamente. Es decir, tú necesitas 100 o 200, 300 muestras que hayan sido previamente analizadas, por ejemplo, por el INS o por laboratorios privados, de manera que tú sepas cuál es positiva o cuál es negativa y tú puedas reproducir ese resultado y puedas con ello apoyar la hipótesis de que tu diagnóstico es tan exacto. Finalmente, viene el proceso ya de escalamiento y masificación. Eso requiere la producción local. Eso lo estamos trabajando con diversas empresas, digamos, biotecnológicas, farmacéuticas, que están apostando también por comprarse este pleito, porque en Perú jamás se ha producido medicamentos, vacunas ni diagnósticos moleculares de esa manera. Ojalá que nunca más tengamos que pasar el sombrero y que los ojos de todos los peruanos apoyen económicamente y el Estado invierta en lo que realmente vale la pena y trasciende. Nunca olvidar que somos hojas del mismo árbol. El árbol le pasa algo a uno y le pasa algo a todos. Ojalá esto cambie de ahora en adelante. Yo recojo ese comentario, Mauricio. Es muy importante el tema del apoyo a la ciencia. La ciencia es una rueda que se activa todo el tiempo y siempre nos puede dar soluciones como un país desarrollado. El sombrero tiene que ser cosa del pasado. Gracias, Eduard. Eduard, muchísimas gracias. Por compartir con nosotros la información. Y felicitaciones. Felicitaciones a todo el equipo de brillantes científicos, porque tenemos grandes profesionales y grandes científicos en nuestro país. Hay que saber explotarlos, nada más. Una última pregunta, Eduard. Gracias, Eduard.